Se pueden analizar muchos pormenores del encuentro, pero todos los protagonistas coinciden en algo. A partir de la expulsión, bueno, nos hemos tenido algunos desajustes. No podemos valorar si el que hubiese pasado, si las expulsiones no hubiesen sido, no se hubiese creado, no lo sabemos. Es evidente que mi expulsión ha condicionado todo el partido. Otra cosa es que se pongan de acuerdo en si la tarjeta fue justa o no lo fue. Los árbitros suelen castigar con expulsión lo que es una ocasión manifiesta de gol. Y contando con eso, si Fernando Vega no hubiese estado allí o no lo hubiese interceptado con la mano, mi jugador se queda solo. No puedo, no puedo valorarlo. No he visto nada, he visto nada. Yo creo que si llegaba a sacarme la amarilla, pues la mayoría de la gente nos hubiéramos extrañado. A partir de ahí, el partido cambió y el Recre tenía un plan, pero esta vez no fue capaz de llevarlo a cabo. La pauta era intentar de alguna manera que llegase la oportunidad para empatar y realmente lo hemos conseguido. Pero bueno, es un equipo que todavía es joven, tiene ganas de ir a radar, tiene ganas de ir arriba y ahí nos han matado un poquito. A pesar de esto, el partido fue mucho más positivo para los intereses de Sabadell de lo que en un primer momento esperaba su propio técnico. Me esperaba un partido abierto con ocasiones, pero quizá con no tantos, tantos goles. Somos los equipos que creando muchas, muchas ocasiones no somos equipos de goleadas. Por tanto, sí me sorprende un poco lo que es el resultado y que nosotros hayamos podido marcar cinco goles. Uno de los protagonistas del partido, en el plano negativo, fue Alejandro, que no tuvo su tarde y pareció señalado por la grada. Se vio muy comprometido en el juego con los pies, aunque no pone excusas. El sistema es que llevamos con otra temporada, sabemos y sabéis cómo es. Y bueno, pues el fútbol que proponemos, el entrenador, pues trabajamos la semana para intentar aprovechar, por decirles, debilidades del rival y con nuestro juego, pues hacer más fuerte. Y bueno, pues a veces se sufre más, a veces se sufre menos. El otro triste protagonista fue Fernando Vega. Su mano en el área supuso una expulsión que no solo lastró al equipo, sino que corta la progresión que tanto deseaba. Físicamente me encuentro bien, me encontraba bien y bueno, desgraciadamente la jugada esa decisiva, pues ha condicionado eso el partido y a mí también esa racha que quiero coger y enlazar en el recreativo. La semana que viene se abre un hueco en el lateral izquierdo, aunque da la impresión de que habrá más cambios.